Estos son los anuncios que quería comunicarles y les voy a pedir por favor que apaguen sus celulares en este momento para evitar interrupciones. Y les quiero dar la bienvenida a nombre de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, José P. Saldaña, y a nombre de los tres museos, a este Café con Historia, es una sesión extraordinaria, digamos, en este siglo, porque se honra a una mujer, habían sido varones en las ocasiones anteriores, pero a la china flores no podíamos dejarla fuera por su gran aportación a la cultura y a la música no de la mesa. Voy a pedir a Hernán Farías, de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, José P. Saldaña, que nos presente a nuestro invitado y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Soy Hernán Farías, soy el secretario de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña. A nombre del doctor Carlos Gómez Flores, nuestro presidente, de nuevo la bienvenida a este ciclo de Café con Historia y Romance. Esta compositora es muy especial porque hemos recorrido todos los géneros en composición, pero la compositora Leonor Lachina Flores es especial porque atendió una música de mucha calidad, música fina, y de eso nos va a hablar el doctor Antonio Guerrero Aguilar. Él es cronista de Santa Catarina desde hace muchos años, pero además conduce un programa de radio, La Ventana en Frecuencia PEC, es expresidente de la Asociación Estatal que hoy represento y ha dictado más de 500 conferencias en 14 estados de la República, especialmente los estados del Noreste y de Texas. Ha participado en investigaciones sobre Manuel Páino, el gran escritor mexicano y el Noreste de México y la integración de las repúblicas separatistas del Noreste y de Texas. Así es que es un gran investigador y un gran cronista de Santa Catarina, Nuevo León. Tiene la palabra el doctor Antonio Guerrero Aguilar. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. En primera instancia, agradecer su presencia para esta tarde, en este recital, en este reconocimiento donde vamos a conmemorar a Leonor Chinas Flores Rodríguez, pero también un poquito de antecedentes, incluso también señalarles que esta presentación será a través de cuatro o cinco segmentos, en el que un servidor, primero hablaremos la parte biográfica, histórica, situarla en el tiempo, pero también de nada serviría saber o conocer la biografía de ella si no conocemos el legado. Y aquí es donde esto se enriquece y a partir también de esto, cuando se reparte los otros compañeros que me han antecedido para exponer en este ciclo tan interesante de Café con Historia, pues sí se hizo patente el hecho de que, bueno, se repartieron a partir de los compositores que hay en los municipios. Y de pronto, bueno, dicen Leonor Chinas Flores, pero bueno, en este caso el mejor y el más indicado es el señor cronista de Monterrey, maestro Israel Cabazos Garza. Pero bueno, de una u otra circunstancia me invitan a participar, se duda, pero ya esto se hace más seguro contando con el apoyo, primero del profesor Carlos Paredes, que está con nosotros, maestro de música, licenciado en música por la Escuela Superior de Música y Danza, hijo también de un gran maestro, un gran compositor de los que empiezan esta segunda fase o etapa del boom cultural regiomontano a partir de la década de los 40, hablábamos de la Escuela Diocesana de Música, de la Escuela de Música de la Universidad de Nuevo León, de la Sociedad Artística y Tecnológica. Y está también la maestra Eldanely Treviño, que es la que va a estar en la ejecución, y que a su vez ella también nos contacta con dos discípulos de Leonor Flores. Me dice que hay familiares, los que están aquí de ella, les agradecemos mucho su presencia, sus sobrinas, ¿verdad? Y que esta tarde recordemos a Leonor China Flores, como viene aquí en el texto, la primera mujer compositora en su género, aunque también la otra parte, ¿qué era lo popular para ese tiempo? Bueno, la música de salón. Y ella nació a principios del siglo XX y casi le tocó vivir en todo ese periodo, en esta etapa, pero también la otra parte biográfica o los datos duros que nosotros podamos exponer en torno a su vida, no serían, serían muy fríos o intrascendentes si de parte también del doctor Roberto Leopoldo Treviño, Ernesto Treviño, perdón, que es papá del Danelli, que son discípulos y la trataron, yo no la conocí lamentablemente, sí he conocido más o menos descendientes, o bueno, descendientes familiares, cercanos de ella, pero no podía hablarlo, entonces también de la maestra Lolita Rodríguez Villarreal, ¿verdad? Ellos nos van a exponer en los últimos dos segmentos la parte bonita, la parte anecdótica, los recuerdos que ellos nos puedan enriquecer respecto a la vida de Leonor China Flores. Entonces vamos a comenzar, bueno, y cada segmento vamos a escuchar la música y para eso también contamos ni más ni menos que con el Club Amigos del Tango de Monterrey, Asociación Civil, que tiene 38 años y está aquí su presidenta Norma Canto, que va a cantar, y Maivea Peña y el maestro Juan Manuel González. Entonces, pasonos en esta hora, vamos a estar escuchando y seguramente ya por lo que estuvimos escuchando la profesora, como los cantantes, como que esta música tiene esa cualidad de apaciguar a las fieras, como dicen, ¿verdad? Entonces vamos a ver quién fue Leonor China Flores, la primera mujer, estamos aquí para recordar a la primera mujer considerada compositora en su género en Nuevo León, Leonor China Flores. Ella nació en Monterrey, notablemente en el Cerro de la Silla, todavía sin tantas modificaciones y tanta urbanización. ¿La recuerdan? Aquí está, ¿verdad? O quienes la vieron o la han visto, hay muchas referencias en torno a ella, preferentemente lo que escribió el maestro Manuel Neira Barragán, de San Buenaventura, Coahuila, el profesor Israel Cavazos Garza. Recientemente un muchacho de la Universidad Regiomontana también publicó algo respecto a las compositoras novoleoneses. Leonor Flores nació el 16 de marzo de 1904, estaba la duda, aquí la maestra Daneli ya precisó la fecha, nace en la ciudad de Monterrey, fueron sus padres el abogado León Flores de Salinas, Victoria, Nuevo León y la profesora Josefina Rodríguez. Realizó su instrucción primaria en el Colegio La Luz y posteriormente en el Colegio Laurens, ahora Instituto Laurens. Su formación musical, después de la va a ampliar la profesora, inició sus estudios musicales con el notable pianista Raúl Barragán Sierra, luego estudió teoría y sorfeo en México con el maestro Guillermo Hernández, también tomó clases con el maestro Daniel Zambrano y tenía la cualidad de componer música y darle tonalidad a los poemas en primero de David Alberto Cosío, que fue un gran poeta, historiador, tesorero en tiempos de Aaron Sainz, de don Manuel Neira Barragán, así como melodías con ritmos populares de ese tiempo, selecciones para canto y piano, además de algunas obras de concierto y de melodías populares que pasan más de 100, el maestro David Alberto Cosío. Una cualidad, supo de la convocatoria del concurso que abrió el Comité de la Feria del Algodón en Torreón, Coahuila, para crear el himno de la laguna. Se inscribió y obtuvo el primer lugar, ese fue su primer triunfo musical y es curioso que ahora busquen ustedes en internet y YouTube y lo primero que les sale es el himno del Santos Laguna, pero no viene esto. Fue pianista en varias orquestas, la primera llamada del Bonton Jazz, que se hizo famosa por haber introducido en Monterrey este tipo de música que estaba de moda en los Estados Unidos. Como pianista en ese conjunto, hizo maravillas en esta nueva modalidad de ritmo y ejecución. En 1941, el célebre compositor austriaco Ostar Strauss, autor de operetas El Soldado de Chocolate, El Encanto de un Vals, le invitó como pianista para que participara en uno de los actos de dicha opereta, es el maestro. Entre 1942 y 1943, hizo una gira artística como pianista en la Orquesta de Señoritas del Río Arte, por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. De regreso en la Ciudad de México, formó parte de la Orquesta del XEW de México, dirigida por el maestro Moisés Pasquel. No es una foto, solamente es para dar el contexto. Una ocasión, los notables violinistas mexicanos, Pedro Valdés Fraga y Enrique Saloma, estuvieron de Monterrey. Poco antes de iniciar la función, enfermó la pianista que traían y al levantar el telón el maestro Valdés Fraga, dijo al público, la señorita Leonor Flores, maestra, pianista, perdón, de ellos, nuestra pianista ha sufrido un accidente en este momento y no podrá acompañarnos, pero sabemos que aquí en esta sala, como espectadora, hay una damita que puede suplirla perfectamente. Se llama Leonor Flores y voy a rogarle, sea tan gentil, de que pase a este escenario para poder ejecutar nuestro concierto. Pues tengo conocimiento que ella nos salvará de tener que suspenderlo. En palabras de Leonor, yo me sentía complejada en aquel momento, no sabía qué partido tomar, pero mi padre me rogó que accediera y subía al foro. A primera vista, tuve que acompañar una obra escrita a mano por su propio autor, el señor Valdés Fraga, y logré sortear no sólo el acompañamiento, sino ajustarme a un compás que pasó que pasó el señor Saloma y a tiempo salté, no sé ni cómo, pero pues ya en esta parte no llevaba el papel de la guía del violín. Ya de regreso a Monterrey, estableció un estudio particular de piano de música, ya nos van a hablar la técnica, fue una de las maestras fundadoras de la Escuela de Música de la Universidad de Nuevo León y también escribió el himno de dicho plantel, durante todo su tiempo fue profesora, y además algo que se distinguió de que participó apoyando a distintas causas sociales, recibió diversas preseas en distintas corporaciones por la cooperación que hizo en beneficio de obras sociales. En octubre de 1967, el Centro Regional de Iniciación Artística de Saltillo, Coahuila, bajo el patrocinio de la Dirección General de Acción Social del Gobierno del Estado, le rindió un homenaje en la cual se tocaron 38 canciones. Una ocasión, Leonor Flores en compañía de la profesora de canto Felicitas Treviño, auspiciadas por la Unión Femenina Iberoamericana, hicieron un concierto en beneficio del Cuerpo de Bomberos de Monterrey. También en la ciudad de Saltillo le hicieron homenajes por la composición y los aportes que hizo en materia musical. En mes de enero, su primer álbum de canciones, Montañas Mías, Pájaro Azul de las Alas de Tull, Te Pido Un Beso, Te Adoré, Por Eso Estoy Triste, Muy Cerca de Ti, Blanca Rosa, Mírame los Ojos, El Suchilo, Salvatoris y así una serie de canciones. Se casó en 1948 con el ingeniero Erich Riecher, de origen alemán. De acuerdo a Manuel Neira Barragán, dijo, viven felices, pues él como buen alemán es un admirador de la obra, de la buena música y alienta a su compañera de vida para que continúe realizando esta obra que perdurable, inmortal, pues las obras de arte son más y más valiosas a través del tiempo. El amor es el tema de las composiciones que encontramos en esta compositora que partió al cielo en 1988. En sus tiempos alguien se refirió a ella por su cualidad, belleza física, pequeña de estatura, cintura breve y cabello rizado. Sus composiciones sobresalen por pasión y la entrega musical. Quiero aprovechar la oportunidad para decirle a la maestra Danili que comience este recital. Muy amable. Muy buenas noches. Voy a interpretar para ustedes una redoba escrita para piano solo se llama La Chiquitina. Gracias. La Chiquitina La Chiquitina La Chiquitina La Chiquitina El Danili es coordinadora general del programa de certificación del croce en el Conservatorio de las Rosas en Morial, Michoacán. Representante en México de la Federación Internacional de Maestros de Rítmica, catedrática en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, directora en la Escuela Independiente de Música Viva en Monterrey y doctorante del programa de doctorado en filosofía en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sido maestra en la UNAM en la Autónoma de Nuevo León en el Tecnológico de la Escuela de Música y Danza, currículum impresionante. Cuenta con la Licenciatura en Maestría en Literatura y Pedagogía Pianística por la Universidad de Texas en Austin. Sigan. A continuación la maestra nos va a exponer los aportes musicales de la de Leonor China Flores. Si quisiera compartir un poco acerca de las características de las obras de China Flores, casi todas sus canciones la lírica la compuso ella, son de temas amorosos, algunos muy sentidos, decepciones, de todo tipo de temas relacionados con el amor. En cuanto a la forma musical, casi todas las obras están escritas en dos partes, una parte con un tema, el tema que se está repitiendo constantemente y en la segunda parte generalmente entra un tema contrastante, en algunas ocasiones regresa al tema principal. Ella, como mencionaba el doctor Antonio hace un momento, compuso en el estilo de música de salón, ¿eso qué quiere decir? Es la música que se usaba en la época desde el porfiriato hasta la primera mitad del siglo XX, que es para tocarse en las casas, en ambientes íntimos y toda esta música tenía un énfasis principal en el piano. Como la maestra Leonor era pianista, todas sus obras están basadas en este instrumento, casi todas fueron canciones para voz solista y piano y tiene algunas composiciones para piano solo, como la redoba que acabamos de escuchar, también tiene varios valses y tiene una sola obra para violín y piano, todas las demás son canciones. Dentro del género de música de salón destacan los valses, los foxtrot y otros géneros más de música de corte folclórico, como por ejemplo el chotís, la redoba, todos los bailables regionales de aquí del noreste de México. Otra característica importante de su música es la armonía, ella utiliza armonía tradicional en el lenguaje tonal, que es el lenguaje musical que todos nosotros estamos acostumbrados a escuchar de la música popular, ella no era muy atrevida armónicamente, generalmente utilizaba las progresiones armónicas tradicionales de este tipo de música con una que otra atrevimiento en cuanto a disonancias armónicas, a veces utilizaba acordes aumentados que pues son ya un poco más utilizados en la armonía del jazz. Entonces, eso es básicamente la manera en cómo se caracteriza la música de Leonor Flores. vamos a pasar a la siguiente presentación musical con la maestra A continuación la maestra Norma Canto va a ejecutar te pido un beso muchas gracias buenas noches muchas veces un beso te pido un beso no importa si es chiquitito un beso un beso muy esquisito un beso muy chiquitito un beso muy esquisito que no lo puedo olvidar que no lo puedo olvidar pienso en ti con ansia loca y que concedas mi adelo que si beso yo tu boca será un regalo del cielo te pido un beso no importa si es chiquitito un beso muy esquisito exquisito que no lo puedo olvidar no importa si es chiquitito que no lo puedo olvidar pienso en ti con ansia loca en que concedas mi anhelo que si beso yo tu boca será un regalo será un regalo del cielo te pido un beso un beso muy chiquitito un beso muy exquisito que no lo puedo olvidar que no lo pueda olvidar que no lo pueda olvidar es un tango de la china flores un beso muy chiquitito un beso un beso un beso un beso Pondí mi amor y mi alma En un conjunto bello Y luego en dos pedazos Yo misma lo partí Y te deje uno de ellos En tu divino cuello Con el ardiente beso Pero que te deje Ahora te deje En un conjunto bello Y luego en dos pedazos Yo misma lo partí Y te deje uno de ellos En tu divino cuello Con el ardiente beso Primero que te deje Ahora guardo la joya Con ansia loca Amor Amor Aunque me quede Y al doctor Ernesto Leopoldo Treviño Treviño Que suban a este foro Para platicar Respecto a sus vivencias Y recuerdos Con Leonor Lachina Flores Fueron ustedes alumnos de ella ¿Cómo la conocieron? ¿Qué nos pueden platicar de ella? Primero que nada Pues muchas gracias Muchas gracias por invitarnos A participar En este evento Donde se recuerda A esta gran artista Y compositora de Montana Que fue Leonor China Flores Nosotros como sus discípulos Que fuimos Nos sentimos muy honrados Con esta invitación Pues muchas gracias también Por estar Pedirnos estar aquí con nosotros Es un privilegio Estar con ustedes Bueno pues Yo tuve la fortuna De llegar a ella Como alumna de piano De música popular Con la metodología Del sistema Wynn Que ella impartía Ella era muy versátil Aparte de su vasto Repertorio de composiciones Tenía un gusto especial Por la música popular americana De los años 30's A los 60's Y la interpretaba Con un toque Pues muy especial Era realmente Una delicia Escucharla a ella Tocar el piano ¿Verdad ingeniero? Pues Podíamos pasarnos Horas completas Tenía un repertorio amplísimo Una memoria musical Extraordinaria Y pues realmente Como dice aquí la maestra Era Un verdadero goce Estar Escucharla A ella Uno se podía pasar Horas Sentada allí A su lado Escuchándola ¿Verdad? Tenía muchos alumnos Así que nos teníamos que ir Pero realmente Era un gozo tremendo Escucharla Porque A pesar de Sus manitas Relativamente pequeñas Ella podía Ejecutar Cualquier Tipo de música También La música clásica Que también La interpretaba Muy bien Pero aparte de eso Le imprimía Un gusto Muy especial A toda la Lo que es la música Popular Tenía un toque Muy elegante Muy fino Realmente Disfrutábamos Mucho Escuchándola Y sobre todo Pues con las Con las Clases Realmente Ella Tocaba con el corazón Y enseñaba También A todos sus alumnos Con el corazón Así es Bueno Preguntaba aquí El doctor Que cómo Llegamos con ella O en mi caso Particular Pues Yo creo que Ustedes se imaginan En la época Nuestra En los años 40 50 Pues en las Familias Los padres Nos ponían A estudiar Música O declamación O Como complemento De la educación Formal A mí Mis padres Pues me Voy a decir Que me obligaron A estudiar El piano Me inscribieron Con El profesor Casimiro Rodríguez Que en paz Descanse Que era uno De los maestros Muy queridos También Aquí en Monterrey Pero él Enseñaba Con la Pues con el sistema Tradicional De música Culta Y pues con Rigor Y la Regla Estuve Estudiando Con él Quizá Unos Dos Tres Años De Los Diez A los Trece Años De edad Pues Pues hasta Que le Dije A mi Papá Oye Papá No Pues esto No 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 Me gusta Y pues Coincidía Que mi Padre Fue muy Amigo De China Eran Contemporáneos Y vecinos De barrio Nosotros Vivimos De Niños En el Barrio Colegio Civil Colegio Civil Ahí entre Cinco Y Quince De Mayo Y la Familia China Vivía En Jiménez A Espaldas Del Colegio Civil Entonces Mi Papá Y Que me Paz Descanse Y China Pues Eran Amigos Muy Amigos Entonces Me Dice Pues Te voy A llevar Con China Para Que te Enseñe Otro Tipo De Música Y Yo Creo Que Si te Va A Gustar Y Así Fue Como Llegué Yo Con Ella Alrededor De Los 14 Años 13 14 Años De Edad Estuve Me Gusto Mucho Nos Pues Como decíamos Hace un Momento Era Una Delicia Escucharla Estuve Con Ella Cinco Seis Años Me Retiré Un Tiempo Por Mis Estudios De Ingeniería Y Mi Trabajo Y Después Regresé Años Después Pues A Recordar Lo Que Había Estudiado Y Permanecí Pues Casi Hasta Su Muerte Con Ella Disfrutando Su Compañía Que Creo Que Algo Muy Parecido Aquí Lolita Así Fue Bueno Lo que Quisiera Contarles Es una Pequeña Anécdota Yo Entré A Estudiar Con Ella Terminé Todo El Aprendizaje De Los Cinco Niveles Del Sistema Wynn Y Al Termino Y Al Darme Mi Diploma Entonces Este Me Dijo Usted Ya Puede Empezar A Dar Clases A Los Alumnos Principiantes Y Entonces Pues Me Negué Y Dije No Yo No Tengo Pensado Hacer Eso Yo Estoy Trabajando Y Yo No Voy A Poder En Su Tiempo Libre No 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 Me Interesa Y De Toda Manera Continué Con Ella Porque Nos Estaba Poniendo Nos Ponía Un Repertorio Después De Terminar Los Cinco Niveles Del Libro Ponía Un Repertorio Me Vuelve A Insistir Yo Quisiera Que Usted Diera Clases De Piano A Los Alumnos Principiantes Y Le Dije No Maestra No No Me Interesa No No Yo No puedo Y Entonces Este Pues Me Dijo Pues Una Una Frase A Manera De Regaño Me Dijo No Sea Egoísta Me Sorprendí Que Me Dijera Eso Así Quedó Entonces Ella Sin Decirme Nada Ella Empezó A Preparar Un Libro Un Cuaderno Pautado Con Todas Las Lecciones Que Una Maestra Le Debe Dar A Un alumno Principiante Y Escribía Primera Lección Esto Segunda Lección Esto Y Así Un Buen Día Me Lo Entregó Que Ya Tenía Listo Ese Cuaderno Para Que Yo Empezara A Dar Clases Esto En Serio Bueno Ok Este Pero Realmente Seguía Con Con Mi Negativa Entonces Un Buen Día Llegó A La Casa Una Una Joven Preguntando Por Mí Preguntando Por La Maestra De Piano Me Quedé Así Y Dije ¿Qué se Le Ofrece? Dijo Es que Me Recomienda Con Usted La Maestra Leonor Flores Que Usted Me Puede Dar Clases De Piano Pues Bueno Ya Tuve Que Doblar Las Manos Ni Modo Así De Buenas A La Buena Pues Bien Forzada Que Tuve Que Empezar Empecé Con Algunas Alumnas En Mi Tiempo Libre Empecé También Con Algunas Amigas A Dar Clases A Domicilio Y Después Ya Me Fui Involucrando Pero Así Era Ella Se Interesaba Mucho Por Uno Se Interesaba Mucho Por Las Cosas Personales Por La Familia Era Muy Buena Consejera Y Esa 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 La Anécdota Que Les Quería Compartir No Se Vayan Sigue Otra Parte Otra Tanda Con Ustedes Vamos A Pedirle Sigue Ahí Vea Peña El Maestro Perdón Juan Manuel González Nos Va Hacer Interpretación Buenas Tardes Voy a Interpretar Para Ustedes Dos Melodías Una Devoción Y Preludios De Amor Aquel Dichoso Día En 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 Te Conoci Mi Corazón Latía Y Siento El calor, los ojos extasiaron, y así nos sentó amor. Los ojos extasiaron, y así nació el amor. Dijiste al fin te quiero, por siempre te amaré. Te contesté, mi cielo, te juro que tuyo seré. Tus brazos me estrecharon, y llenos de pasión. Dos almas se curaron, eterna devoción. Dijiste al fin te quiero, por siempre te amaré. Te amaré, y contesté, mi cielo, te juro que tuyo seré. Tus brazos me estrecharon, y llenos de pasión. Dos almas se juntaron, eterna devoción. De mi vida ya no queda nada. Es tan solo una ilusión, para siempre quedaste grabada, en el corazón. Como un arrullo de cuna, como un visión celestial. Miro tu cara en la luna, oigo tu voz, en el azul manantial. Dulce recuerdos que fueron, infuen de mi inspiración. Preludios de amor. Preludios de amor nacieron, dentro de mi corazón. De mi vida ya no queda nada. 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 Fuente de mi vida ya no queda nada. Fuente de la inspiración. Preludios de amor nacieron, dentro de mi corazón. De mi vida ya no queda nada. Muy bien maestro, muchas felicidades. Doctor, hay una anécdota respecto a la China, al apodo, a como se le conocía. Sí, China le dijeron a ella desde niñas, es lo que me cuenta mi papá, me contaba mi papá, que en paz descanse. Porque tenía ella desde que nació el cabello, aquí están sus sobrinas, me podrían corregir. Tenía el cabello sumamente rizado, pero jovencita lo perdió debido a una fiebre de malta que tuvo. Y se le cayó todo el cabello y ya no lo recuperó en esa forma, pero se le quedó con cariño, China, China. Y bueno, no le gustaba que le dijeran la China, el artículo de la China, sentía que parecía una mascota. Leónor China, o sea, díganme China, no la China. Y yo creo que tenía razón, entonces a veces tendemos a decir la China, pero es China, Leónor China Flores. Con respecto a sus sobrinas, ella tenía dentro de su vasto repertorio, ella les compuso una pieza a cada una de ellas, aquí está Patti, Cristi, Tina, a todas y muchas, a todas sus sobrinas, muchísimas que son. Para todas les dejó un recuerdo, una composición musical, para todas y cada una de ellas. La mayor parte era como del tipo regional, ¿verdad? Es así. De música regional, su polka, les dejó la composición, era muy generosa. Yo tuve una amistad muy estrecha con ella, después cada vez nos fuimos haciendo de una amistad muy estrecha, porque se presentaron algunos acontecimientos fortuitos en los que se fue enlazando su familia y mi familia, entonces cada vez había más cariño, mucha amistad, pero realmente lo que yo también le apreciaba mucho, es que era muy generosa en su enseñanza, no regateaba nada. Cualquier cosa que uno quisiera, ella la buscaba alguna pieza en especial y nos daba copias, nos prestaba hasta sus libros, eso no cualquier maestra lo hace entonces, pero en el caso de ella sí fue muy generosa por ese lado y también quiero reconocer que fue ella una parte muy fundamental en mi vida, como persona y como maestra de piano, porque influyó mucho su ejemplo de mujer en mí, entonces yo se lo reconozco mucho y así es que, pues donde quiera que ella se encuentre, le doy las gracias a Dios y que estén bien hechas. Pues por mi parte también ella fue maestra en toda la extensión de la palabra, maestra propiamente dicha, amiga y consejera, yo comencé con ella como adolescente, y pues me daba mis regañadas y sus consejos de cómo debía yo conducirme, comportarme, incluso hasta después de casado. Bueno, retomando un poquito la amistad entre familias, que ahorita mencionaba Lolita, como comenté, papá y ella eran amigos y pues a papá le gustaba mucho la música de todo género y con frecuencia me decía, oye, dile a China que te ponga tal pieza porque quiero escuchártela. Todas, la que se le pidiera, ella la recordaba, si no la tenía escrita en ese momento, tomaba una hoja de papel pautado, la escribía y pues me la entregaba. Lo que realmente, o qué música quieres que te ponga, me decía ella, que estuviera de moda. Tráeme el disco, aquí está, lo escuchaba, lo escribía y listo. Realmente era admirable. El ingeniero Riker siempre estuvo apoyándola en su actividad musical. Le compuso varias letras en alemán a canciones de ella. Tiene una en particular muy bonita que se llama Mírame a los ojos, Sie mir in die Augen en alemán. Siempre, no solo le permitía, sino que le agradaba y le apoyaba en la actividad musical. El ingeniero Riker, tuve la fortuna también de tratarlo a él, una fina persona. Hacía presentaciones con una hermana, tengo entendido. Con la mamá de Patti y de Cristi, con su hermana Carola. Se presentaban en, tengo entendido que en la XCW, en ese entonces yo no existía. ¿De honor cantaba? Cantaban ambas, cantaban y China tocaba, se acompañaba, así es. Y Carola tocaba muy bien el piano también. Le enseñó a su hermana. Comenté yo hace un momento que hasta los últimos años de China, pues yo estuve yendo con ella más que nada más a platicar, más que a tomar clase. Pero iba a la casa de Carola porque los últimos años vivió China con Carola. Entonces, yo iba a la casa de la mamá de Cristi y Patti, era muy amable en recibirme. ¿El estudio musical? Y ahí está ahí. ¿Perdón, el estudio musical lo tenía en su casa? En su casa, en la colonia del Prado. Así es. Paseo del Prado, que después fue colegio militar. Enfrente de, a un costado de la iglesia de San Francisco. Muy bien. ¿Les parece si escuchamos la siguiente composición? Esta, ahora sí, con Maybea Peña, alumna del maestro Carlos Paredes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Adelante. Adelante, a un costado de la iglesia de San Francisco. Adelante. Adelante, a un costado de la iglesia de San Francisco. Yo no me quiero y por eso estoy triste. Tú no comprendes todo el mal que me hiciste, mi pensamiento es para ti. Aunque sé que tu amor no ha de ser para mí, no ha de ser para mí. Música Lo seré, una sombra del pasado que fue, como flusa de groseo y cristal, que se pierde entre las aguas profundas del mar. Tormento será tu recuerdo que en mi ser vivirá. Y me muero de tristeza y dolor al pensar que ya no soy ni seré nunca más dueña de tu amor. Ya no me quieres y por eso estoy triste. Tú no comprendes todo el mal que me hiciste, mi pensamiento es para ti. Aunque sé que tu amor no ha de ser para mí, no ha de ser para mí. ¡Gracias! Aplausos 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 viento, vuela hacia el pasado para recordar aquellos días que no volverán. Una flor, perfume y una canción será el eterno emblema Ni no olvidaré el amor, aunque vengan los amores, tal vez serán mejores. Pero el primer amor jamás se olvidó. ¡Gracias! La canción serán el eterno emblema de inolvidable gran amor, aunque vengan los amores, tal vez serán mejores. Pero el primer amor no me hace un fin. Muy amable. Acabamos de escuchar una flor, un perfume y una canción. Muy amable, Maestra Peña. A continuación vamos a pasar a las preguntas, comentarios, respuestas, algo que quieran añadir alguien del respetable. Y aprovechando que están aquí todos ya para hacer después la despedida de este recital en honor a Leonor China Flores. ¿Preguntas, dudas, maestro? ¿Alguien de las sobrinas, alguien de la familia? Ah, ahí está. Definitivamente, montañas mías. Muy amable, claro que sí. Pasamos a una ejecución, maestros. Ya para que el maestro Chón Tijerina despide el acto. Adelante. Vamos a terminar este recital con el tema de Teadoré, que en el disco participan tanto el barítono como la soprano. Aquí vamos a hacer una mezcla. Gracias. Te adoré, como te adoran a un niño. Te adoré, mi vida y mi cariño. Eres cruel porque me has olvidado. Nuestro querer se ha marchitado como las rosas de ayer. Eres cruel porque me has olvidado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!